Bueno, vamos a mostrar Avdivka exactamente donde está Avdivka está justamente al norte en la frontera norte de Donetsk Donetsk es la ciudad más importante de todo el Donbass está dentro de la zona que había conquistado Rusia ya, aunque bueno en teoría eran las milicias separatistas en la guerra de 2014 y podéis ver que bueno, Avdivka que está aquí creo que lo veis claramente, hay una especie de oquedad está rodeada en 3 de los 4, si fuera un cuadrado habría 3 de los 4 lados que están controlados por el enemigo es decir, por Rusia si fuera un cuadrado que está inclinado, que ha sido rotado, o fuera un rombo podríamos ver como 3 de los 4 lados de ese rombo estarían controlados por, estarían controlados por por Rusia pero hay, y voy a poner en contexto yo les voy a decir cuáles han sido las bajas de Ucrania perdón, de Rusia y por qué la verdad es que esto ha sido un desastre bueno, ¿qué ha ocurrido? lo que ha ocurrido es que aquí vemos como los rusos han avanzado en esta área más o menos aquí en dirección a Siberne esto es Afdivka lo voy a dibujar en negro lo voy a dibujar para que os deis cuenta de cómo es el área urbana de este pueblo este pueblo gran parte de él está auténticamente arrasado hay que decir que el pueblo bueno pues aparte de estar enormemente fortificado tiene una especie de promontorio me comentaba el otro día un oyente que es una escombrera de una cantera creo que está en algún punto del norte y lo que hace esta escombrera este promontorio es servir de punto de defensa de punto de avistamiento porque además vemos puntos elevados colinas pequeñas aquí hay uno 244 metros perdón lo voy a dibujar aquí hauling perdón lo voy a borrar aquí ahí vale os voy a mostrar algunas de las colinas que hay alrededor son literalmente esta de aquí tiene 244 metros aquí hay otra que tiene 243 creo que es en la parte norte no recuerdo exactamente ahora de memoria el punto exacto en el que estaba este promontorio creo que aquí no es creo que estaba más o menos aquí hay diferentes puntos que están más elevados y desde luego no hay capacidad de sorpresa lo que está lo que ha estado intentando Rusia es literalmente rodear la población y cortar la única vía que le queda la única vida que le queda a la ciudad para comunicarse con el exterior la única carretera que pasa por las poblaciones de Orlivka y bueno creo que aquí hace una divulgación en Seminivka vale esta carretera es lo que ha intentado cortar para para cercenar el pertrecho de la ciudad vemos como los rusos literalmente han hecho unos avances pequeños aquí del norte sí que es verdad que han tomado una zona elevada aquí de 230 metros al sur de Sibarne han tomado otra parte aquí parece ser que están avanzando en dirección a Verdiche aquí a este pobre pero esto básicamente y a ojo así hablando de memoria lo que han recuperado es es un área de 100 200 metros de avance y lo que han perdido son porque lo que están intentando hacer literalmente lo que están intentando hacer en la ciudad es esto que os estoy os voy a dibujar están intentando avanzar y acabar obligando a que los defensores abandonen cortar estas vías de comunicación estos caminos y dejar rodeada la ciudad bueno lo que ha ocurrido es que han perdido en 3 días de combate aunque los combates siguen hay una nueva oleada no sabemos aún las pérdidas acumuladas probablemente mañana pasado en el momento de la grabación mañana pasado probablemente sabremos cuánto ha perdido más pero hasta hace 3 días habían perdido 15 tanques habían perdido 33 vehículos de combate de infantería y de transporte de infantería habían perdido 13 piezas de artillería habían perdido 40 camiones y furgonetas logísticas y habían perdido se calcula entre 800 y 1000 soldados entre heridos muertos desaparecidos bajas vamos y además como veis aquí lo curioso es que Avdivka esto es la frontera de 2014 mirad por donde va la frontera de 2014 mirad hay algún punto en el que la frontera de 2014 no ha cambiado ni un metro o sea no ha avanzado Rusia ni un metro bueno como veis lo que ha ocurrido en Avdivka este intento de avanzar que al final lo que le ha ocurrido es entre los campos de minas hemos visto algún vídeo en el que literalmente parece que les dan a unos BMPs con debe ser misiles anti-car o algún javalin o algo parecido y los acaban los acaban destorzando hay otros vídeos en los que por los campos de minas literalmente los vehículos acarazados quedan quedan dañados y luego el intento de toma de ese promontorio de esa escombrera que es en fin es indescriptible es indescriptible porque no si tuviera que deciros lo que ha pasado ahí si veis los vídeos son demoledores son demoledores desgarradores por así decirlo bueno cuéntanos cuéntanos por favor qué opinas de esto y qué opinas de la poca capacidad de sorpresa que hay en esta guerra AFA bueno yo veo que la manera que está intentando Rusia es la más inteligente de todos por lo menos no están haciendo como en Bakhmut asaltos frontales también es cierto de que ya no tienen a la Wagner o sea Wagner la banearon o sea ya había tiempo que la Wagner ya desapareció así que ahora lo único que le queda nada más a Rusia es intentar maniobrar en torno a la zona de Aptizka intentar encher a los ucranianos también hay que tener en cuenta que la cantidad de terreno que van a tener que retomar los ucranianos después para intentar liberar la zona de Aptizka también va a ser bastante importante que además es un terreno un poquito más difícil es lo mismo es lo mismo cuando los ucranianos intenten avanzar desde Aptizka es que les va a ser no imposible pero vamos les va a ser dificilísimo recuperar el suelo delante de Aptizka además eso está hiperfortificado esa línea del 2014 ahí hay muchísimo hormigón claro luego también lo que he estado viendo es que ambas partes han tenido una gran cantidad de bajas por lo que veo y siguen los combates siguen los combates siguen los combates claro que sería lo inteligente ahora porque después de este palo es cierto que han avanzado pero como como interpretas que los rusos sigan a pesar de las pérdidas intentando tomar esas poblaciones cercanas a la carretera intentando avanzar a pesar de que han perdido muchísimo es una cuestión de hacer la apuesta de perder lo que haya que perder para acabar recuperando esta fortaleza básicamente yo creo que yo creo que los rusos se están empezando a dar cuenta de que la de que la ofensiva ucraniana ya ha sido prácticamente un fracaso y antes de esperar a que los ucranianos se reorganicen y reorganicen alguna parte de sus fuerzas para organizar una buena defensa o un buen plan de contingencia para evitar que los rusos sigan avanzando los rusos ahora están apretando el acelerador con sus elementos de maniobra o sea el objetivo ahora de los rusos para conseguir una buena una buena ganancia es no solamente haber podido frenar a los ucranianos sino además compensar buena parte de las pérdidas que han tenido saliendo con algo con alguna ganancia y esa ganancia podría ser Adipka Adipka de momento lo tiene un poquito chungo porque es una ciudad que está está casi a punto a punto a punto de cerrarse y ni siquiera necesitan cerrarla del todo podrían cerrarla operativamente por fuego con artillería no sé hasta qué punto es viable claro si avanzaran un poquito más y pudieran máximamente barrer esa carretera de forma constante porque te acuerdas que lo que ocurrió en Bahmut es que hubo un momento que hasta con armas cortas tenían a tiro las carreteras y claro aquello ya era hubo un momento que en los últimos distritos de la ciudad el último 7-8% fue abandonado por eso lo único si es cierto que no sé hasta qué punto a los rusos les convendría converger ambos extremos si convergen van a tener que avanzar mucho más hacia el oeste es decir van a tener que van a tener que ganar espacio operativo en el campo de batalla si no lo hacen corren el riesgo si convergen y la línea de convergencia es demasiado delgada es muy probable de que los ucranianos puedan volver a romperla entonces sería mucho más sensato que intenten envolver o abrazar sobre todo la parte del sur oeste de la ciudad acercarse más hacia la parte suroeste por debajo del río pero yo al menos no intentaría cerrar completamente la parte la parte oeste donde donde está el río porque podría cerrarla perfectamente con fuego de artillería y una vez que lo hagan sería machacar machacar y machacar la ciudad con artillería al tiempo que intentó conseguir un bypass y meter infantería pero la cantidad de bajas que van a tener ambas partes van a ser tremendas especialmente los rusos pero va un poco en la línea de lo que hablamos hace varios programas anteriores que es que muy probablemente el objetivo de los rusos sea alinear el frente esta parte de aquí les consume alisarlo para tener porque claro una línea recta y todo lo entenderemos ocupa menos distancia que una línea en zig zag una línea en zig zag tienes que tener más tropas para poder defenderla claro y aparte también otra ventaja que tienes es que si los rusos consiguen tomar abdizka hacen que el frente sea mucho más tenaz porque ahora tienes una pequeña fortaleza incrustada dentro de esa línea de defensa que pueden llegar a consolidar en un futuro por lo menos si deciden no seguir avanzando porque en el momento en el que consigan abdizka toda esta operación que lleva tiempo y requiere muchísimos recursos la va a tener después que emprender Ucrania el problema es que Ucrania probablemente no tenga los recursos para poder enfrentar operaciones de este tipo o sea Rusia tiene probablemente los recursos como para poder gastar recursos en tomar abdizka si a futuro Ucrania decide tomar Bakhmut o decide tomar abdizka estás poniendo en un compromiso porque estás obligando a Ucrania que tiene recursos limitados a seguir estirando parte de esos recursos que tiene ¿Cómo lo interpretas además? Es que has dicho algo que me ha parecido muy interesante Aza Has dicho que Rusia no ha esperado a que acabe culminando la ofensiva ucraniana que yo creo que queda poco quedan 2-3 semanas para que acabe culminando no quiero decir que terminen las hostilidades pero creo que van a acabar al nivel actual el nivel de intensidad en el sur además es que en las últimas 3 semanas prácticamente no ha habido avances en la cuña de en la cuña de Robotine y en el saliente bélicano Silka es que llevan más de un mes sin avanzar absolutamente nada creo y bueno he escuchado alguna opinión de que probablemente están intentando acumular recursos para dar un último empujón antes de que acabe el año pero lo que queda yo creo que es 2-3 semanas para que acabe culminando esta fase de la ofensiva ucraniana ¿no?